Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa, organización de la sociedad civil dedicada al análisis y evaluación de las políticas públicas. ¿Cuál la opinión de México Evalúa respecto a esta iniciativa de Morena para desaparecer como tabla rasa todos los fideicomisos? Edna, buen día. Ricardo, muy buenos días. Bueno, pues en México Evalúa no encontramos el ángulo positivo a esta decisión. Pues por más que le buscamos, Ricardo, creo que hay perdedores por todos lados. Pierden quienes se beneficiaban de estos fideicomisos. Estamos hablando de estudiantes que recibían una beca en las instituciones de educación pública o en los centros de investigación. Estamos hablando de la investigación científica en el país. Lo que nos puede sacar del atraso es el conocimiento y recibe un duro golpe. Estoy hablando de gente en el campo. Estoy hablando de muchos afectados. Porque hay que decirlo, la extinción de estos fideicomisos no está acompañada de un proyecto de reasignación de estos recursos. Se habla, se nos ha dicho tanto la autoridad hacendaria como algunos legisladores, que estos recursos van a llegar a sus beneficiarios por otro mecanismo. Pero pues yo tengo que decir que no está planteado ese mecanismo. Los fideicomisos que se extingan, los recursos de esos fideicomisos irán a la TESOFE, al Fondo General, a la Tesorería Federal, a la Tesorería de la Federación. Y pues no vamos a saber el destino porque no están reasignados algún programa presupuestal que nos permita suponer, Ricardo, que van a seguir apoyando las actividades que venían apoyando. Entonces, pues creo que hay muchos perdedores. Entiendo la lógica de por qué se está haciendo esto. Hay una necesidad de conseguir recursos de donde sea para cuadrar las cuentas públicas en el 2021. El presidente está muy decidido a no contraer más deuda, a no modificar sus proyectos de inversión. Y esto implica que nos hace falta recursos presupuestarios para poder cuadrar las cuentas para el 2021. Y se está echando mano de todos los guardaditos que tenía el gobierno federal para poder lograrlo. El costo es altísimo decirte que por extinción de estos fideicomisos se piensa disponer de casi 68.5 mil millones de pesos. Es mucho dinero cuando hablamos de las áreas afectadas, pero es poco dinero para poder cerrar la brecha de los ingresos. Me parece que en el presupuesto estamos sobreestimando los ingresos presupuestarios porque estamos hablando de un crecimiento que difícilmente se va a lograr y estamos hablando de una producción petrolera que difícilmente se va a lograr. Esto quiere decir que la estimación de los ingresos presupuestarios parten de base a optimistas. Vamos a tener un boquete fiscal y pues estamos usando todo lo que tenía el gobierno federal de guardaditos y de recursos para poder cuadrar las cuentas públicas. A mi parecer era un punto muy alto. Yo creo que el presidente debió de haber replanteado algunos de sus proyectos prioritarios, sobre todo en el sector energético. Mira, te voy a dar un ejemplo. Estos 68.5 mil millones de pesos que se van a obtener de la extinción de fideicomisos apenas es el 1.1% del gasto neto del sector público. A Pemex y CFE se les van a destinar casi el 21% del gasto programable. Lo que quiero decir es que para sostener esos proyectos estamos sacrificando cosas que son muy importantes para el país y estamos afectando a comunidades que necesitaban estos recursos para seguir creando, para seguir generando conocimiento, para seguir apoyando áreas sustantivas de nuestro desarrollo, Ricardo. Sí, a propósito, esto que mencionabas, decías ahorita, por ejemplo, hablabas del tema del petróleo y hay una recomendación, déjame lo checo, pero sí estoy casi seguro, del Fondo Monetario Internacional, para que se suspenda, por ejemplo, la obra de Dos Bocas, de la que ya se ha dicho en dos ocasiones, va a costar unos cuantos miles de millones de dólares más y otros cuantos miles de millones de dólares más. Posponerla, dice el fondo, hasta que se tenga la garantía de que va a ser rentable. Pero hablando de los destinos, de estos dineros, de los fideicomisos, ¿se ve difícil que haya una corrección en las prioridades de gasto del gobierno, Edna? Pues no se ve, nos cambió la realidad y sin embargo el presidente sigue muy fijo en sus proyectos prioritarios, sobre todo en el sector energético. Me parece que es una mala cuesta, Ricardo, me parece que el costo de oportunidad de los recursos que estamos mandando al sector energético es enorme, sobre todo porque no logramos que Pemex sea rentable y sea productiva, a pesar de la cantidad de recursos que estamos poniendo en la empresa. Mira, decirte que en el primer semestre de 2020 hubo una pérdida en el sector, en las empresas productivas del Estado de más de 730 mil millones de pesos. Entonces estamos poniendo dinero bueno al malo y hacer esa apuesta y esa asignación de recursos, pues realmente me parece una mala apuesta que destruye valor en lugar de generar valor. Entonces, pues muy mala noticia, lo reitero y lo sostengo, creo que no hay ningún ángulo positivo en la extinción de estos fideicomisos. Había algunos con problemas, era cuestión de arreglar y de hacer ajustes en aquellos fideicomisos que necesitaban estructura y mayores mecanismos de transparencia. Había otros que funcionaban muy bien. Decirte, Ricardo, que muchos de estos fideicomisos reciben dineros de terceros, ni siquiera es el gobierno federal que pone el dinero. Entonces, me parece que no hay ningún ángulo positivo de que habrá sectores afectados. Nos va a costar recuperarnos de esta mala decisión y si no hay ningún cambio en las prioridades de gasto de este gobierno, vamos a sufrirlo todos. Edna, como siempre, te agradezco mucho tu confianza en nuestros espacios y sabes que este programa siempre, siempre estará abierto. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, pues yo también te agradezco la confianza en mi persona. Muchísimas gracias por este espacio. Estamos en contacto. Gracias, Edna Jaime, directora y fundadora de México Evalúa. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx No, pues el piso.プidas.mx Geo 是 Student. No, nuestra capacidad.mx Compañosa.mx No, nuestra capacidad.mx Dios, operación.mx Insellaten.mx Nota.mx